Esto es importante esto que dice aquí. Le aporta el ejemplo de Jesucristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es que Cristo nos dejó tremendo, tremendo ejemplo a seguir el modelo Jesucristo. Ese es el modelo. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no Dios con todo el poder, con todo. Él se despojó de todo mi hermano. Una de las, yo le digo a todos ustedes muchas veces que una de las, de a veces, de las, de los piedras tropiezos, de la piedra tropiezos, es cuando usted, Dios, le, lo coloca a usted en una posición de liderazgo, en una posición de poder, en una posición de autoridad. Porque si usted no tiene en cuenta el temor a Dios, si usted no tiene en cuenta que hay que ser humilde. Esa misma autoridad, ese mismo poder, esa misma posición en que lo colocó a usted, fue colocado a usted, podría ser pie a tropiezos para que usted ahora se ha cambiado. Con las consecuencias nefastas de la salvación. Ya usted, antes no tenía nada, ahora le dan cosas, ahora usted, esas cosas que tiene usted ahora, ahora usted ya es, ya usted cambia. Podría cambiar y cambia, ya usted es arrogante, prepotente, soberbio, no le gusta que nadie le diga nada, porque usted siempre tiene la razón. Usted no escucha a nadie, solo escucha a los grandes, a los aquí chiquiticos, no lo escucha porque la soberbia, porque usted ya es. Eso podía ser terrible. Terrible.